¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en el balneario Las Cuevitas. Este lugar está en el estado de Hidalgo. Les voy a platicar un poco de la historia de este lugar ya que estuve hablando con Esteban, quien es hijo del dueño de estas tierras. Les platico, me cuenta Esteban que cuando empezaron aquí ellos tenían el terreno y no existía nada de esto, de hecho ni agua tenían. Empezó el señor Esteban a escarbar lugares. Resulta que en una de esas excavaciones encontró que la piedra estaba húmeda. No encontró agua como tal, sino que encontró todo húmedo. Siguió escarbando hasta que por fin encontró el primer nacimiento del agua, que es en esa tina donde están ahí, en esa pequeña alberquita. Fue lo primero que encontraron de agua, por eso todavía la conservan. De ahí, bueno, la gente empezó a venir poco a poco a remojarse en ese pequeño lugar porque no había nada aquí cerca. Posteriormente se hizo esta de aquí, que ustedes pueden ver. Esta no tiene nacimiento de agua como tal, pero la llenan con otra poza de aquí. Tuvo en algún momento, pero se secó. Como ya estaba construida, decidieron mantenerla con agua de otra poza. Esta es la principal donde el agua es de más temperatura. Comenta que están en 39, 40 grados. Se siente muy rico al descansar ahí. Esta es otra poza que también tiene nacimiento de agua por sí solo. Vamos a secarnos para que las conozcan. Tal vez debamos sentar con otra cámara. Vamos a tratar de subir la exposición. Y así tal vez se vea algo mejor. La salida es natural. En alguna ocasión la gente se encontró un tinaco aquí arriba. Decían, eso es trampa, de ahí llenan las pozas. Y pues eso es una gran tontería. Imagínate con un tinaco llenar todas las pozas y la alberca. De este lado tenemos una pequeña alberca también. Y ahí está una cubita. Aquí este lugar al principio solamente tenía esto, lo que les acabo de mostrar, estas pozas. Posteriormente al ver que venía más gente, bueno, pues ya se iban a la tarea de construir unos vestidores, el baño, este pasillo, que hasta aquí terminaba. Hace poco regresamos y nos encontramos con que ya están haciendo esta parte de aquí. Y ya está terminada esta parte. Unos saltos para que los niños puedan caminar o la gente simplemente descansar. Y por el momento solamente se ha construido hasta aquí. Hay una lona negra que está tapando. Y se presume va a continuar hacia allá. De este lado, en esta parte de las pozas, ahí en esta orilla se ve el nacimiento de agua. Y aquí en esta parte, en la mera orilla, en la base, hay un hoyo donde se siente el agua caliente que está brotando. Esto de aquí atrás es nuevo. Lo único que estaba al principio eran las pocitas. Y ahorita vamos a ir a otro lugar donde están las albercas. En la parte de atrás hay un salón de eventos donde ustedes pueden hacer sus contrataciones. Me tocó ver un video de alguna quinceañera que hizo su evento aquí. Me pareció muy padre el lugar. No lo había visto adornado ni adornado para eventos así. Si quisieras algo especial sería un buen lugar. Aunque sí quedaban un poco lejos, tendrías que buscar la forma de traer a tu gente o invitados. Estamos en la parte última de este balneario. Es el área del salón de eventos. Como ven está totalmente descubierto. Es un salón aparentemente simple, pero queda muy padre a la hora que lo arreglan. Tiene piscina que es para uso exclusivo del salón. Es un pequeño lago artificial. Es alimentada por la misma caída del agua que sale aquí en esta zona. Me comentan que en fines de semana se puede usar esta parte del lago. Entonces vamos a ver si podemos avanzar hacia el otro lado. Vamos a bajar para que ustedes vean cómo está. Está padre. La verdad es que nunca había entrado hasta esta zona. Vamos a ver si está calientita el agua también. Ok, no es caliente, es tibia. Lógicamente si viene el agua desde arriba y la traen hasta acá, pues ya no llega con la misma temperatura. Pero está muy padre. Gente, les recomiendo que vengan en tres semanas. A mí no me gusta salir en fines de semana porque se llena de gente, de alborotos, de bullicio, de ruido, de escándalo. Y no está solo para que disfrutes cada lugar a donde vayas. Entonces, vamos, a mí en lo personal me gusta mucho viajar entre semana. Otra de las ventajas que tiene este lugar es que no dejan meter bocinas. Ustedes van últimamente a algún lugar, a algún balneario, a alguna zona natural y la gente trae su escándalo que no dejan disfrutar de la naturaleza ni del lugar. No importa que escuchen banda, no importa que escuchen reggaetón. O sea, la música que sea que escuchen es muy fuerte. Pero bueno, eso es lo de menos. Estás en un lugar donde quieres disfrutar. Sin música, sin nada. A lo mejor te pone música ambiental el lugar, pero es diferente. Es una música al mismo nivel que vas a escuchar en todos lados. A que caminas de este lado y está una familia con su música. Está de este lado y está otra familia con reggaetón. Está de este lado y escuchas una familia con danzón. O con rock, no importa. Lo que importa es el ruido que hace la gente. Que no tiene respeto por los demás. Que según ellos vienen a disfrutar del lugar y hacen ruido. Dejan su basura. Entonces, no lo hagan. Este es un buen lugar para que ustedes vengan a visitar, a conocer. No es caro, te cuesta 70 pesos de entrada. Adultos con tarjeta de lincen, les bajas 50 pesos. Pero pues bueno, les voy a mostrar de aquel lado ya todo lo que son las albercas. Para que ustedes puedan ver cómo está en la parte de allá. Esta es la alberca de aquí abajo. En la parte de aquí abajo son tres albercas y el lago que vieron ahí atrás. Esta es la más honda. Después esta que también pueden entrar niños. De hecho, ahorita ya la están vaciando. Hace un momento estaba hasta arriba. Que es donde estábamos nosotros nadando. Pero pueden ver aquí, miren. Para llegar a este sitio desde la Ciudad de México, puedes hacerlo a través de dos rutas. Una es tomando al norte la autopista México-Quedetaro, salir por Tula hacia Mesquiahuala y continuar hacia Xismiquilpan. La otra es por Insurgentes Norte y la autopista México-Pachuca. Tomarás la diversión hacia Mesquilpan y a 20 minutos de Actopan encontrarás las cuevitas. ¡Suscríbete al canal! Cabe mencionar que en este lugar encontrarás una de alimentos, donde preparan unos ricos sopes y platillos completos. O si así lo prefieres, puedes rentar a un asador y preparar los alimentos que lleves como un corte jugoso. No olvides recoger toda tu basura y mantener limpio el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, por nuestra parte es todo. Hasta aquí vamos a terminar el día. Como ven ya está oscureciendo. Nos pasamos un día muy padre aquí en las cuevitas. Si aún no lo conocen, tienen que venir a este lugar a disfrutar. Les recomiendo mucho, como les dije, que vengan entre semana. Es lo mejor, ya que no se encuentran con tanta gente. De por sí no se van a encontrar ruido porque no permiten meter bocinas. Entonces, bueno, ese es un punto a su favor de este lugar que se mantiene lo más tranquilo posible. Como se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos el lago. Aquí una alberca, dos, tres albercas. Más aparte, todas las pocitas que están en la parte de arriba y lo que están construyendo en la parte del final. Es una recomendación muy padre para que vengan a este lugar a disfrutar. Y pues hasta aquí lo dejamos. Suscríbanse a mi canal, denle like al video y compartan con quien ustedes gusten. Pues entre más seamos es mejor. También comenten abajo qué tipo de video les gustaría ver. Qué otras cosas les interesaría conocer de la ciudad, de México, de sus cercanías o sus alrededores. Gente, pues nos vemos por aquí. Estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. 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 Cuídense.